El volcán de Cumbre Vieja de la Isla de la Palma ha vuelto a hacer erupción tras una breve pausa que se ha producido durante esta mañana, cuando dejó de rugir durante unas horas. Pasadas esas horas, durante esta tarde de lunes se han producido fuertes explosiones, llamaradas de fuego y la salida de lava. Poco a poco el rugido fue cobrando cada vez más fuerza y la lava fue saliendo cada vez con mayor intensidad y con un mayor caudal hasta llegar a esta fase de explosividad en la que se encuentra. La lava del volcán de la Isla de la Palma y las coladas de lava avanzan ya hacia el mar, aunque de momento no se sabe con certeza si eso se producirá o no. La lava se encuentra a unos 800 o 1.000 metros en línea recta. La pregunta tras esta nueva erupción es ¿qué sucederá con lava que se quedó a escasos metros del mar? Si estas nuevas coladas de lava la empujarán hacia el océano Atlántico o no. La nube de ceniza procedente del volcán de la Palma es cada vez más densa, más alta, e impresiona la enorme cascada de fuego que sale de una boca del volcán justo debajo del cono principal. Una cascada de fuego con muchísima cantidad de lava empieza a descender por la ladera del volcán de Cumbre Vieja hacia el océano Atlántico. La velocidad de desplazamiento a las coladas de lava del volcán de la Isla de la Palma es superior a la de los últimos días, incluso superior a la del día anterior. La velocidad de desplazamiento a los últimos días, incluso superior a la ciudad de la Iglesia hacia el océano Atlántico. Gracias.